Música Espérate, deja la gente de bañar si estás perdida Coño, a la de 3, 1, 2, ya, corre ¡Qué divina que se ve! Intenta no grabar, Tomás, en plan... No, yo grabo lo que surge, ya está. Pero si el pato es mío, ¿eh? El pato... Este es el estrés diario que un bañista tiene que pasar cada vez que se lo quiere pasar bien aquí. Me va el agua. Cualquier niño que viene aquí sale traumatizado por este pequeño ser maligno. Y como una persona no se puede bañar por este perro maligno y menos puedo ir a por el flotador, ahora lo vas a aguantar tú y yo voy a correr. Con esta panchulina, mira qué panchulina. ¡Eh! Ahí quita. Me voy... me voy a bañar y no me vas a molestar, ¿eh? Sí, sí. La clave para disfrutar de un baño tranquilo sin que te muerdan, porque los ladridos son totalmente inevitables, es aslarla. ¡Venga al agua! ¡Venga al agua! Ya puedes hacer el mongolo sin que te moleste. ¡Uh! ¡Mira al agua! ¡A ver, te quieres callar un momento ya! ¿Te quieres callar un momento? Ven así. Para que se calle, la clave es tenerla así, cogerla así entonces de los nervios no puede ni ladrar pero si quieres disfrutar de un paisaje y una paz y escuchar a los pajaritos volar y tal pues es imposible con este animal el delfín volador porque es un delfín es muy pequeño delfín voy a hacer que se lo pase bien viejo es por todos los mordiscos que me ha pegado parece que lo pase muy mal cuando nada pues el otro día la llevamos a la playa y había un había una charca bueno con una especie de estanque y había un pato y yo pensando bueno se tirará el agua porque tal y eso que todo un poco el el agua y se echa para atrás como no era nada a la que el pato empezó esto pareció una bola nadaba como si fuera un tiburón y nosotros no el pato el pato porque si lo engancha se lo carga seguro lo juro y el puto pato ni se movía hasta que lo tenía un metro y casi casi se mete en una tubería y pensaba que iba detrás mira el ataque de nervios que nos dio este animal que parece que se ahogue y luego en la maligna no veas cómo corren el agua con el tiburón es un tiburón como si fuera un tiburón es un tiburón es un tiburón que es un tiburón que está Es que hay un nido de golondrianas aquí Y estoy todo el rato A ver si se me van a tirar Con el mini piquito ese Bueno, el tema está En que hace dos V-Logs más o menos La intro era de cómo fabricábamos Un sofá, etc Pues hoy te voy a explicar Un poco cómo ha quedado más o menos Este sofá, aunque no va a ser Plenamente de ello Muy a fondo, porque por los minutos No va a dar Pero ya haré otro V-Logs explicando Más a fondo lo del sofá, cómo descargarse Los planos, dónde fabricarlo Y todo esto Y puedes tener un mueble de diseño Muy currado, porque tiene Corte láser, materiales de Primera calidad, es decir No tiene conglomerados Y ese tipo de mueble puedes tener Tú en tu casa o En tu habitación Por un precio que ni de coña Tiene nada que ver Con un mueble de diseño De estas tiendas De súper lujo Que tienen más tontería Que otra cosa Sobre todo, creo que te puede resultar Interesante porque Todo este sofá Todo este objeto real Ha salido de un 3D Bueno, no De un De un boceto a lápiz No, es que te voy a enseñar De dónde ha salido realmente Todo esto Todo este mueble Ha salido De aquí De un lápiz Y de aquí Estos son los primeros bocetos Que hice Un boceto Bueno, cuatro bocetos En un post-it Bueno, no me enrollo más Y te voy a enseñar un poco El sofá Cómo ha quedado Porque creo que te puede parecer interesante Aquí puedes ver El equipazo que tengo para grabar Un trípode Puesto Como Como se puede Los post-it Sí, ya está Y aquí Ahí está el nido de golondrinas Los pajaritos de ahí Ahora tendrán Yo creo que una semana o así Voy a intentar enseñártelos Voy a pillar una silla Me subiré ahí Y pondré la cámara así Y lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Ah, más o menos se ve algo ahí, ¿no? Ah, mira Una boca pequeña Mira qué nanos, ¿eh? Me estoy dejando los brazos Así puedes ver ya Más o menos la estructura De todo ¿Ves? Las patas Hiperminimal Ahí Y el tablero de madera Que soporta todo Realmente esto Está basado básicamente Bueno, en tipo una cama Porque esto es un colchón De 80 por 2 Por 2 metros Entonces tienes realmente Como La parte de una cama Con un respaldo Que la gracia Que sean cojines Separados Es que te lo puedes montar Como tú quieras Esto realmente Es un mega chill Sí, tío Que flipas A mí me encanta Este tipo de muebles Porque coges Y te quieres tumbar A leer O a ver Lo que sea A ver Así va a pegarte una cista Te tumbas aquí Y realmente no queda mal Porque el respaldo Y todo ya está Más o menos pensado Para si quieres quitar esto Y pongamos que lo dejas así Tienes ese respaldo Y todo esto Que aún sigue quedando estético Porque el respaldo Está bien acabado Y por ahí ves Toda la estructura de acero Que mola bastante Cuando estás en este ángulo Puedes ver la pata Y queda bastante guay Un tema clave Es que esto Es una simple colcha Del Ikea Y realmente le da Un toque muy de Rollo Ibiza Rollo Menorca ¿Sabes? Este estilo Bastante minimalista Pero Pero un poco Bohemio Que es Bueno Más o menos El rollo que me mola a mí Y aquí puedes ver Los detalles De la madera Que te digo Achaflanados Por aquí Y es una madera Rígida Robusta Es madera de verdad Y aquí Tiene todo Todos los tornillos Que anclan A la madera La pata Y esto es Hiper Rígido O sea La he arrastrado Hecho de todo Y no pasa nada Porque Estas patas El acero es de un centímetro Todo cortado con láser Claro Y aguanta Y flipas Habrá gente Que le molará más Habrá gente Que no le mole nada Esto claro Esto es como todo Esto va Es cuestión de gustos Pero a mí Lo que más me gusta De un sofá O de un mueble Es que te dé el rollo acogedor Y por eso mi furgo Es de madera clara Con todo lo que es El textil blanco Porque le da un rollo acogedor Que bueno Una es ganas de estar ahí Entonces para mí Es básico este estilo Pese a que yo tengo un estilo Muy de Se podría A ver Para que me entiendas Tipo de armamento militar Cibernético Un estilo un poco Sí Tipo tecnológico ¿No? Pero también me gusta El rollo Así bohemio Entonces mezclar Ambas cosas Me flipa Aquí Una tarde Con tu birra Te pegas Un chill Que no entiendes nada Y con estas vistas A Montserrat Ahí ¿Ves? Dejas tu birra aquí Y ala Es decir que he quitado Todo lo que había En esta terraza Porque soy un atacado De tirar y vaciar cosas No me gustan las cosas Me gusta lo más Minimal posible Pero esto lo voy a llenar un poco Ahí irán igual Plantas Alguna movida Un espejo por ahí Aquí una mesa para comer No sé si así O así Aún lo tengo que definir Algún baúl Algunas historias por ahí Y esta terraza Va a quedar al pelo Para las barbacoas Y toda la movida Así que iré poniendo La evolución De toda esta terraza Y de todo lo que voy haciendo En el V-Lock Así que suscríbete Y podrás ir viendo Evolución De diseños De chorradas De motocross De... Y de paridas varias De nuestra vida Diaria Casi se me olvida Algo muy importante Y es que Claro No he enseñado Como es Probando el sofá Que hay que probar el sofá Y así Es como queda el sofá Con una persona encima Y aquí te pegas un chill Te puedes poner la música O escuchar los pajaritos Y tal A quien le guste Entonces esto Te pones así Y... Me falta algo aquí No pasa nada Te pones así Y mira que bien se está aquí Esto es... Vamos La gloria Que queda lejos Dios Como si está también aquí Un detalle Muy importante Que casi se me olvida Lo bueno de toda la funda Y todo eso Es que es súper fácil De lavar Básicamente porque es como Bueno, es una colcha de cama O sea, coges Lo sacas todo Lo lavas Y ya está No es una funda De todo el sofá De los almohadones Y todo Que es un coñazo sacar Porque si se te mancha No da palo limpiar esto Porque sacas esto Lo metes a la lavadora Los cojines igual Es una funda súper rápida Lo metes a la lavadora Y te olvidas Y lo vuelves a poner Y tienes un sofá Nuevo cada vez Bueno, quería hacer este vídeo Porque en breves Nos iremos a Menorca Y empezarán ya Vídeos de motos de agua Y el idiota por ahí Por el agua Y que casi se me cae La cámara al agua Y tal Entonces No creo que haga Muchas historias de esto Entonces por eso Quería hacerlo ya Y enseñarte un poco Lo guay que es esto Y ya está Básicamente eso Así que Si te ha gustado Dale like Comenta que te parece El sofá Y tal Porque igual En muchos comentarios Saco ideas Hay gente que dice Hostia, podrías hacer esto Y digo Pues es verdad ¿Sabes? ¿Cuántos suscriptores hay ya? 22.000 Coño 22.000 22.000 No 44.000 Ojos Ven más que dos Así que No sé Igual sale una buena idea Y Y lo ofreceré Así que nada Nos vemos en el siguiente V-Log 24.000 Wasis Good Do 24.000 25.000 No